en este video vamos a ver un procedimiento para desbloquear el bootloader de un telefono samsung que seguro no lo has visto en ningun otro tutorial ni video y es que no vamos a necesitar usar un pc ni siquiera necesitamos de otro telefono para poder desbloquear el bootloader de este samsung galaxy a 12 antes de nada voy a empezar por el principio como es logico y es que antes tenemos que preparar un poco el dispositivo que vamos a desbloquear el bootloader asi que vamos a ajustes y aqui abajo donde pone acerca del telefono pulsamos en informacion del software y donde pone numero de compilacion pulsamos hasta que aparezca el mensaje de que se ha activado el modo desarrollador entramos en opciones de desarrollador y aqui activo la opcion desbloqueo oem es importante que tengamos conexion a internet porque puede que te pida para conectar con los servidores de samsung asi que aceptamos la advertencia y bueno aqui viene la parte un poco loca de este tutorial pero que funciona no es fake y es que bueno tenemos que acceder a una ventana de sistema que es como esta que veis ahora para acceder a esa ventana tenemos que apagar el telefono y usando un cable de carga a ser posible uno original el que trae el telefono en su cajita por ejemplo pues con el telefono apagado presionamos boton volumen mas y menos a la vez y al mismo tiempo lo conectamos al cable usb pero que pasa si no tenemos un pc a mano bueno pues voy a poner una serie de aparatos electronicos que te ayudaran para desbloquear el bootloader por ejemplo se que muchos no tendran una ps5 puede que tengas la ps4 o la xbox el caso es que si conectas el samsung a un puerto usb te envia a la pantalla previa al desbloqueo del bootloader si tienes un router en casa con puerto usb que sirve para crear una nube local para conectar un disco duro por ejemplo bueno pues con este puerto usb también puedes acceder al desbloqueo del bootloader imagina que vas en el coche conduciendo y de repente tienes que parar porque no puedes aguantar las ganas de desbloquear el bootloader bueno en este caso si la radio del coche tiene una entrada usb para conectar el telefono o tienes un adaptador como este que conecta la radio con el telefono bueno pues si conectas por el cable al puerto para transmitir los datos de las canciones también podrás desbloquear el bootloader en definitiva diria que casi no todos pero casi cualquier aparato que tengas en casa y que tenga un puerto usb que lee un pendrive te puede desbloquear el bootloader de tu samsung para terminar el proceso de desbloqueo del bootloader voy a usar una television que no es una smart tv pero tiene un puerto usb asi que conectamos aqui advierto que ahora si continuamos perderemos los datos que tengamos en el telefono fotos vídeos aplicaciones y cualquier documento entramos a la pantalla que tiene letras chinas pero lo importante esta en ingles que se entiende mas o menos y aqui hay tres opciones elegimos la opcion del medio que dice mantener presionado volumen arriba para desbloquear el bootloader si no te aparece la opcion de unlock bootloader es porque tienes activado el patron de desbloqueo o una contraseña de acceso tienes que eliminar cualquier tipo de seguridad de acceso a tu telefono y volver aqui de nuevo continuamos con el desbloqueo dejamos presionado el boton volumen arriba y en esta ventana hacemos una pulsacion corta sobre el boton volumen arriba y ahora si que te desbloquea el bootloader y borra todo lo que tengas en el telefono desbloquear el bootloader es el paso previo para otros tutoriales que tengo pensado hacer y en telefonos xiaomi usando un adaptador otg ya vimos como conseguir permisos root instalar un recovery e incluso instalar una rom entera sin usar un pc conectandolo a otro telefono la marca samsung y sobre todo este modelo que tiene procesador mediatek tiene otros procedimientos que intentare hacer algun tutorial en ese sentido sin usar un pc pero no se si es posible hacerlo y bueno desde esta pantalla en chino tambien podemos acceder al modo download presionando en corto la tecla volumen arriba de momento ya tengo el bootloader desbloqueado yo me despido hasta el proximo video